Sí, así es hoy desde las 10 de la mañana, los chicos guías de aquí y vecinos que se acercaron a participar, ya hemos sacado más de 50 bolsas, se hace una barrida desde la cruz hasta acá está la base, tanto de los senderos como de los costados, a uno o dos metros de los costados del sendero, y bueno, como se puede ver, la mayoría es plástico, pero ya se han sacado más de 50 bolsas, así que bueno, como todos los años, se hace una después de la temporada de verano, otra después de la temporada de invierno, preparándonos para lo que va a ser a partir de septiembre, todo el turismo estudiantil que empieza a subir al cerro. ¿Basura nueva o de ese año? No, como se hace periódicamente, 3, 4 veces al año, es toda basura generada en este año, así que bueno, pero colaborando entre los chicos de aquí y los vecinos que se acercan, los que suben diariamente también han colaborado y estamos bajando mucha basura que hace que limpiemos y mantengamos el espacio siempre lindo. ¿Aprende que sean bastantes bolsas siempre? Y sí, la verdad hay mucha cartelería que indique, que invita a la gente a traer la basura acá a la base o llevársela a su domicilio y lo ideal sería que no tengamos que hacer estas limpiezas 3, 4 veces al año, sino a lo mejor una vez como para reforzar, pero bueno, cada año, cada vez que la vamos haciendo, vemos que es menos la basura que se genera y eso es positivo. Y acompaña también el clima, ¿no? Sí, esa es la idea, la idea era también de venir a compartir un paseo que no sea una obligación de venirlo a limpiar, sino subir al cerro y de paso colaborar con alguna bolsita y traerla aquí a la base. ¿La idea es que continúe este tipo de limpiezas? Sí, la idea es hacerla 3, 4 veces al año, se hará otra antes que empiece la temporada de verano y otra cuando termine, siempre 3, 4 veces al año, es importante realizarla.